Y es Min con Jesús, América Latina. Hace pocos días celebramos la solemnidad de la Anunciación, ese momento concreto de la historia en el que Dios ha querido bajar a la tierra atraído por el peso de su amor. Y tú, Señor, te haces pequeño para que podamos recibirte, para que no nos abrume tu grandeza, para que seamos capaces de amarte con nuestro pobre corazón. Y esto es lo que en la teología se denomina kénosis, es decir, el anonadamiento, ese vaciarse de un Dios tan bueno hasta el extremo de despojarse voluntariamente de toda su gloria. Y es a eso a lo que nos dirigimos en estas últimas semanas de Poresma, a que también nosotros nos vaciemos de lo que nos impide amar con plenitud a Dios y a los demás. Y también a que nos bajemos de esos falsos pedestales en los que nos hemos subido por culpa de nuestra soberbia. Y para eso pues hemos tenido que bajar a Dios del puesto de honor en nuestras vidas, y eso es parte de la tragedia. Y como ya sabes, Cristo tiene esta kénosis especialmente en la cruz, porque allí está despojado absolutamente de todo. Pero esto no es solamente un momento puntual de su vida, sino que es algo a lo que se había preparado, y algo de lo que nos había dado muchísimos ejemplos a lo largo de su paso por estas tierras. Por ejemplo, no sé si te habías fijado, pero las parábolas son una muestra de ese abajarse de Dios, un Dios que se abaja hasta nuestra inteligencia. Y nos explica lo complejo, lo profundo, lo desconocido, a nosotros que, bueno, con tanta facilidad creemos que no lo sabemos todas, incluso hasta el punto de reclamarle a Dios porque las cosas no siguen nuestra lógica. Es vaya ironía, ¿no? Yo me lo imagino como, bueno, la situación absurda de una mente brillante como Einstein que intenta explicarle la teoría de la relatividad a un niño de 5 años. Pues qué paciencia la que hace falta. Pero yo creo que incluso ese niño tendría más humildad que nosotros, y aceptaría lo que se le explica, y haría un esfuerzo con su imaginación por entender a su modo lo que se le acaba de explicar, y seguramente quedaría asombrado y incluso hasta agradecido. Quizás recuerdas aquella anécdota del campesino, un campesino muy anciano, pero que tenía una fe enorme en Dios, que apenas sabía leer y escribir, y que fue abordado por un escritor muy sabio, muy culto, pero que era ateo. Y también era muy soberbio, y de hecho, quiso humillar a este anciano, y al verlo entrar en una iglesia le preguntó con un tono desafiante, ¿De qué tamaño es tu Dios? A lo que este campesino le respondió, Mi Dios es tan grande, tan grande, que a ti no te cabe en la cabeza, pero tan pequeño, tan pequeño, que cabe en tu corazón. El escritor, por supuesto, al escuchar estas palabras se quedó sin respuesta, y es que así es el Dios en el que creemos. Un Dios infinito, un Dios a quien el universo mismo puede contener, pero es un Dios humilde, que se abaja, que vive esta kénosis, y que se pone a nuestro nivel, para que así nosotros podamos subir, para que Él pueda elevarnos a su infinita altura. Y hoy contemplamos, Señor, que estás en una de esas tantas ocasiones en las que has tenido compasión de nosotros, y de nuestra pobre inteligencia. Y nos tienes que hablar, sin necesidad, con unas categorías que no te hacen falta, pero hablas así para que entendamos. A ti, Señor, por ejemplo, te bastaba tu propia autoridad para que los judíos creyeran todo lo que les decías, pero te volviste a bajar a sus categorías, te acomodaste al modo de pensar de los que te oían, e incluso te adelantaste a las posibles objeciones que te iban a hacer. Porque para ellos, si tú dabas testimonio de ti mismo, tu testimonio no era verdadero. Pero para que te creyeran, según su mentalidad les dices, hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. ¿Qué necesidad había de decir esto? Pues, ¿acaso no estaba hablando el mismo verbo de Dios? Pues, esto lo hace básicamente porque sabías que para un judío, el testimonio de una persona en su propia causa era considerado inválido. De hecho, dice el Deuteronomio, Un solo testigo no es válido contra alguien en cualquier falta o delito, sea cual fuera el delito que ha cometido. Solo por la declaración de dos o tres testigos será firme una causa. Y por eso, para los judíos que hablaban contigo, Señor, este era uno de los motivos, vamos a decir motivos legales o objeciones legales, para no creerte. En el Evangelio de hoy debemos, Señor, recurrir, aunque de nuevo no hacía falta, a cuatro testimonios, que en cierto modo den peso a lo que dices. En primer lugar, a Juan Bautista, después a los milagros, incluso el testimonio de Dios Padre, y por si fuera poco, pues, a las Sagradas Escrituras, concretamente las palabras de Moisés. Es decir, que todo este discurso era para ver si, por casualidad de la vida, se ablandaban sus corazones, y así creían en ti. De nuevo, un Dios que se abaja a nuestras categorías. Imagínate que se reduce voluntariamente a las leyes de la mentalidad judía. Y no había necesidad. Y que aún así, incluso haciendo ese esfuerzo por abajarse a nuestras categorías, a nuestra mentalidad, se consigue con una pared. Inquebrantable. Y no me refiero solamente a los judíos de aquella época. Porque vamos, el final de esta historia lo conocemos perfectamente. Y sabemos que estas palabras que tú les dices hoy, Señor, cayeron en saco roto. Porque ni te creyeron, ni te siguieron, y prefirieron, de hecho, quitarte de en medio, porque eras un obstáculo a sus propios planes, a las propias creencias, a las propias seguridades. Y este es un Dios tan bueno, que sigue haciendo de todo para salvarlos. De hecho, en otro pasaje del Evangelio, vemos algo similar. No sé si te acuerdas, pero el rico Epulón, se dio cuenta de que tuvo muchas oportunidades en su vida para salvarse, para creer, pero ya era demasiado tarde. Y una vez muerto, quiere que sus seres queridos no sufran la misma suerte que está sufriendo él. Y le pide a Abraham que envíe a Lázaro, que lo envíe a sus hermanos para que tengan una señal clara para convertirse. Y la respuesta de Abraham es fulminante. Ellos tienen a Moisés y a los profetas. Que los oigan. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán, incluso si alguien resucita de entre los muertos. Y el pasaje termina ahí, en seco. Y nos hace pensar que Epulón, pues no tenía nada que objetar. Dios, también a él, le había dado motivos, incluso más de los necesarios para creer y convertirse. Pero ante un corazón endurecido, nada hay que hacer. No queda nada. Dios es capaz de llegar hasta el extremo, pero en ese extremo, se consigue con el límite de la libertad humana, de nuestra propia libertad. Por eso yo creo que el Evangelio de hoy nos viene muy bien en esta recta final de la cuaresma. Nosotros también hemos recibido motivos para creer en la autoridad de Dios, y aún así seguimos poniéndole en duda. Un Dios que nos habla de conversión, de penitencia, de la posibilidad de llegar al cielo a través de la cruz, de un modo de vivir que no siempre concuerda con lo que nos propone el mundo, pero que sí es el modo más seguro para ser plenamente felices. Y nosotros, que seguimos poniendo todo eso en duda. Ni aunque venga Moisés, ni aunque vengan las Sagradas Escrituras, ni aunque venga Juan el Bautista, vamos a creer si nuestro corazón sigue siendo duro. ¡Qué dureza la de nuestro corazón! Por eso, que hoy nos conmovamos ante un Dios tan bueno que hace por nosotros lo que a él no le hace falta. Que no abusemos de un Dios tan paciente que una y otra vez pone los medios para que libremente queramos salvarnos. Y que no tengamos miedo de acercarnos a un Dios tan misericordioso que aún nos da un par de semanas más para que volvamos como él, como un hijo pródigo, para que volvamos a la casa del Padre, para que podamos acompañarle también en el Calvario. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercede por mí.